Víctor Janeiro agradece el apoyo de Esteban, le mandó un beso fuerte. Belén Esteban no dudó en pronunciarse a favor de Víctor Janeiro antes de su victoria en Pesadilla en el Paraíso. El diestro se ha proclamado ganador de la primera edición del reality producido por Fremantle tras un vuelo muy reñido con Bea Retamal donde consiguió el 51% de los votos. La princesa del pueblo refirió que el tío de Andrea Janeiro era el mejor granjero del concurso. Tras su coronación como ganador de Pesadilla en el Paraíso, Víctor Janeiro ha enviado un mensaje a Belén Esteban antes de usar hasta el hotel para descansar. Los reporteros de Europa Press abordaron al diestro en las puertas de Mediaset España para preguntarle sobre el apoyo de la princesa del pueblo. Acto seguido, el granjero se dirigió a la colaboradora de Sálvame, le mandó un beso fuerte y agradecido. El torero agradeció todo el apoyo público asignado para su triunfo en el reality de Telecinco. Cabe recordar que Belén Esteban también aplaudió el trabajo de Beatriz Trapote como defensora del diestro. Por eso, la periodista respondió que estaba muy agradecida con la de Paracuellos y afirmó que todos sus problemas habían quedado atrás. La periodista madrileña defendió a su marido todas las galas desde el plato de Pesadilla en el Paraíso. A pesar de la actitud del diestro, Beatriz Trapote protagonizó varios debates con el resto de los colaboradores. Algunos cuestionaban el silencio del participante en medio de su estancia en el concurso. Incluso Beatriz Trapote declaró que Belén Esteban también era parte del clan familiar porque Andrea Janeiro era hija de Jesulín de Ubrique. Sin embargo, la colaboradora de Sálvame reconoció públicamente que ella ya no tenía relación personal con Víctor Janeiro. No obstante, la princesa del pueblo reiteró que apoyó públicamente porque era una persona justa. El hijo de Humberto Janeiro se mantuvo en silencio y lejos de las polémicas durante los cuatro meses de Pesadilla en el Paraíso. Sin embargo, el granjero consiguió el apoyo de todos sus compañeros en el concurso por su lealtad y trabajo en la granja. Por eso, finalmente Víctor Janeiro venció al resto de los finalistas del reality, Iván Molina, Bea Retamal y Daniela Requena. Cabe destacar que Belén Esteban dejó atrás su guerra contra el clan familiar Janeiro y declaró que el marido de Beatriz Trapote era el único que trabajaba y asumía las tareas de la granja escuela. En las redes sociales del programa se han viralizado los vídeos de la victoria del hijo de Humberto Janeiro.